¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vlog Sí, estoy escondiendo la mano derecha que para vosotros será la mano izquierda porque tengo una cosa súper, pero que súper importante. Todos me habéis pedido que haga este tipo de vídeo, bueno, este vídeo en concreto, y yo pues lo voy a cumplir así que voy a hacer un 24 horas esposando con Sergi. Va a ser súper brutal así que Martina, no, perdón es que me confundo con tantos nombres, ¿vale? Están Abril y Sergi voy a pedirle a Abril que se salga de la colchoneta y le voy a explicar mi plan maestro. Así que ya veréis, vais a lucir y flipar. Pero primero, como os quiero tanto y me encanta Justo lo que se va a decir, voy a subir a pedirle la opinión a este suscriptor que está pidiendo que salgamos que voy a salir y le voy a decir, ¿qué te parece que me expuse con Sergi 24 horas? Así que ahora voy a subir y voy a decirle al suscriptor esa pregunta a ver qué le parece. Vamos a abrir la puerta y aquí esposada Vale, a ver ¡Hola! Antes de todo de hacerme esa foto y eso ¿Qué decirte? Dirás, ¿por qué llevas estas esposas Ari en la mano? ¿Por qué las llevas? Porque no tienes a la otra hora. La cosa es que quiero esposarme con Sergi un día entero. Vale. Entonces, ¿qué te parece la idea? Porque ahora mismo está Sergi y abrirle la colchoneta. Quiero sacar a Abril y contarle mi plan que sería como que Sergi puse a las manos abrirle, coja la mano bueno, la otra mano y engancharlo yo. Vale. ¿Buena idea? Sí. Vale, entonces te parece bien, ¿no? Sí, a mí sí. ¿Va a salir bien? Sí. Vale. Pues muchísimas gracias y ahora vamos a hacernos la foto y te firmo. Vale. Vengo del cole y muchos amigos me han pedido que me firme ahora. Vienen a mí con las esposas. Gracias. De nada. Ahora sí que sí vamos a por nuestro plan. Vale, pues ya estamos aquí en la pechoneta con Sergi y Abre. Y Abreel. Oye, aquí Paz. ¿Puede salir un momento? Yo también. No, no, tú no. ¿Por qué no? Porque tú vienes luego. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a los esos? Bueno, yo también a Sergi. Bueno, vale. Pues me quedo saltando, ¿eh? Vale, vale. Me he cansado, tío. Mira, eso está para los chicos que sepáis que son míos y se los he regalado a Abril porque ya no me iban bien y... Son chulísimos, tío. Pero los tengo que poner, ¿eh? Vale, Abril. La cosa es que te he dicho que vengas por aquí porque la cosa es que... Mira lo que llevo. Y aparte, no quiero que Sergi me escuche porque como te he dicho antes... Ya empezamos mal y no sé qué... No, 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 pero no es malo sobre Sergi es como no... Vale, la cosa es que... Bueno, antes de todo... Mirad que bien le quedan los zapatos a Abril. Vale, sí, ya no me he dicho eso. Vale, la cosa es que... Los suscriptores me han pedido un montonazo, pero... Un monton, o sea... Pilas, pilas y pilas y pilas de que me expose con Sergi 24. O sea, un día. O sea, un día entero. Sí. ¡Dios mío! O sea, es una locura. Entonces... ¿En serio? A ver, chicos, como... ¿Cómo pinchan esto? ¿Cómo pinchan esto? Son muy locos. Ay, ya. ¿Cómo le pedís a hacer eso? Pero bueno, la cosa es que yo, como les hago caso en todo, lo voy a hacer. Y por eso llevo las cosas. Vale, vale. Pero ¿cómo piensas? Pues joder, porque... Yo ya tengo el plan. Se lo he contado a un suscriptor de arriba y me ha dicho que va a funcionar. Así que... Tú prácticamente tendrás que ir a ser así. Ay, Sergi. Ahora, pero aquí un momento. Vamos a hacer un reto. Yo estaré aquí y le vas a hacer... Mira, levanta las manos. Tipo, y así. Levantalas así. Tú le aguantas las manos y yo le... ¡Carrón! Y se lo engancharé, ¿vale? Vale, va. Me parece bien. Pero esto va a acabar un poco... No, que va, no. No, para nada. Bueno. Ahora hay que ir a por Sergi y empezar nuestro plan maestro. ¡Sergi! ¿Sergi? Sergi, ven para... Ven, 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 Sergi, no preguntes. ¿Pero pa' qué? No te lo vamos a decir aún. Sergi, ven. Tú ves y ya está. Vale. Nos vamos a telegrasportar para la gaming. Abril, explícaselo tú o lo que tiene que hacer para el... Eh... Levanta las manos. Pero... ¿Para qué? Tú levanta las manos. Tú. Pero que no. No quiero. Sergi, levanta las manos. Que no. Que levanten las manos. Sergi, levanta las manos. No es nada, no, las mismas, no sé. Está abierto y ya está. ¿Pero qué quieres? Que nada. Que las... Pero que no quiero. Que no. Que me haces tu baño. ¿Qué? Te vas a hacer el reto ese de doblarme la mano. No, no te voy a dejarme la mano. ¿Qué dices? Eh... Va, hace arriba. ¡Ole, ole! No, 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 no. Te tapaste, ¿qué tapaste? ¿Alguien? ¡No! Ha comenzado el reto. Y es que los suscriptores me han pedido un montón. ¿Cómo? Y la llave. Y la llave, la de la llave, por favor. Te va a parar. Sé tu novia, eh. Ya, pero quiero que me dé la llave. Si es que es un saltarín y no creo que me pueda soportar porque yo soy muy tigre. Muy bueno, vas a hacer parkour conmigo. No, 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 no. ¡Ole, vas a hacer parkour conmigo! ¡Vas a hacer parkour conmigo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Conmigo así! ¡Oh! Te va a matar. ¡Va a intentar lavar! ¡Vamos! Ahora te va. ¡Selvis! ¡Venga! ¡Ole! ¡La he hecho! ¡Oh, mi esposa! ¡Me ha reventado! Vale, a ver. El primer reto va a ser que quiero beber agua porque tampoco es que sea un reto. Es que quiero beber agua. Pero cuesta. ¿No es? No puedo. Yo no voy a ayudar, eh. Yo creo que los que me deja a ellos. Ay, es que yo soy de mano derecha, tío. Bueno, aguanta el vaso. Bueno, mía, mía, mía. Ahora te voy a cerrar. Y yo la mano no puedo. Pero tú aguanta, aguanta el lado de abajo. Aguanta el lado de abajo. ¡Vamos, bebe! ¡Me lo 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 bebe! ¡No! ¡Venga, vamos! ¡Ya está! ¡Me lo bebe! ¡Me lo bebe! ¡Me lo bebe! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, madre! ¡Uy! ¡Pero venga! Ahora, después de este trabajo, sería que tirar. Ahora vamos a esperar al siguiente reto a ver si lo tenemos yo o Sergi. Porque esto tampoco es que sean retos, son cosas que se hacen en la vida diaria, así que... A ver qué es lo próximo. ¡Yo tengo hambre! A ver qué es lo próximo. Pues una cosa, Ari. ¿Qué? Tengo que ir al abajo. ¿Qué? A ver. ¡Ostras! Bueno, venga, tiene la puerta para que no se vea. ¡Adiu! ¡Hala, ya está! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Tampoco estoy patando? Lo podrías haber hecho antes, tío. ¡Qué asco hacerme pasar por eso! A ver, lo he hecho puesto, ya lo tenía pensado. ¡Era más fastidiante! 24 horas soportando a mi novio... Eso, eso. El gracioso, el gracioso. Te lo voy a devolver, ¿eh? Te lo voy a devolver. Aún me quedan muchas horas. Yo antes he visto a Arta bajando con dos bolsas con patatas. Y con cosas así, tipo, porque Arta a veces... Vean sus brotes de comprar en el supermercado. Y entonces he visto que estaba bajando. Cogemos patatas. Sí, sí, sí. ¿Tú quieres abrir? Vale, vamos. Pero a ver cómo se hace esto, porque si para beber agua... Hemos querido que inundar en la cocina entera... Para comer patatas va a ser una playa, pero en vez de tierra van a ser patatas, chaval. Porque ya tenemos el agua inundada, faltan las patatas. Seguro que Arta lo ha puesto aquí, sí, total. Siempre lo pone las cosas aquí, no sé por qué. ¡Sí, hay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, hay! ¿Verdad? Porque queda atacada, solo coge una bolsa. A ver, para abrirlo yo no lo sabré sola, ¿eh? Tú me ayudas. ¡Ay, qué hambre que tengo! ¡Madre mía! Voy a cenar a dos. A ver, chicos, muy pegados estos, ¿no? Es que somos novios, mira. Ya, 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 ya lo sé, es así. ¡Ay, qué bonito! Pues me la habré imaginado a esas esposas, yo creo que no. Al final no. Están abrazando ya estás. ¿Qué pasa aquí? A ver, tanta tontería ya. ¿Qué estáis comiendo, Takis? ¿O qué es eso? Ah, no, pensaba que no andas conmigo a esas picantes, pero ¿qué se hace? ¡Pon en la que lia a la mierda tú! ¡Oye! Yo también quiero ver. ¡Oye! ¡Esto me anda! A ver, que aquí, la idea de la lía. A ver, que la lía, ¿eh? Esto... Ah, vale, tiene engancha la maz. ¡Mira, ¿eh? Vale, no está rápido. Eso no me gusta. Mientras no me toque mi galleta favorita, no tengo ningún problema. ¡Vámonos, vamos! ¡Qué raro está becario! Mira, como se lo diga harta, esos ojos te los va a bajar, becario. ¡Porque tú no me mandas! Mira, va, mira. Están muy raros. Vale, espérate a que se vaya un poquito de ellos. ¿Qué quieres hacer, Franela? ¿Qué te veo venir? Ya lo sabes. ¿Los quieres seguir, no? Vamos a por ellos. No, Franela, vamos a por ellos. No, Franela, vamos a por ellos. La caja estaba ahí antes. No, no estaba ahí. Ahí, pero siempre estaba ahí. Bueno, da igual. O sea, no alucinaciones puestas, tío. Yo me he dejado morir, ¿eh? Que la caja estaba ahí siempre, bueno. ¿Qué? ¡Hombre! ¿Qué haces, Franela? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Franela? Una cosa. ¿Qué? La caja no estaba ahí. Sí, sí, no la estaba ahí. No, pero la caja ahí nos molesta. Si la caja, mira, por ahí vosotros pasáis perfectamente. Yo por qué tengo que ponerme así de lado, pero vosotros pasáis así. Así pasáis entre la caja, imagínate. Vale, pero no nos molesta, pero es que estaba ahí. Que no, que estaba aquí. Yo creo que estaba aquí. Va, pero callad. Ya que la caja estaba aquí, que la puse yo ayer, va. Tirad, tirad para donde vayáis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dejad un por qué, por qué, por qué. Bueno, yo no sé lo que venís a trabajar aquí, pero yo me voy de aquí. Porque si no... Te vamos a espiarlo desde aquí, porque esto de verdad que no me huele nada bien. Bueno, es que una cosa es que sean novios y la otra que vayan a la misma cama. No. A la sala de juegos, bien, genial. Pero no, ahí no. Es una locura. Acerrar la puerta, maldición, ¿no? Aquí corre el aire o algo, ¿no? Sí. Bueno, sí, cierro, que no sé. Yo estoy en la mente aquí. Es que tengo un poco de sueño. Vale, pues túmbate la cámara. Vale, pues vosotros tumbaros ahí, yo me voy ya. Venga, va, túmbate. Ay, la cara. Pero vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Los dos dentro de la cama? ¿Esto qué? ¿Y el posado qué? ¿Qué hacéis? ¡Ey! No, no, no. No, no, no. Estaba de seguro que estaba en el pasado. Algo había malo. Explícame que... No, no, no. Ari, Ari. Ari, no. Explícame qué está pasando. Cuidado porque está muy poco. Explícame qué está pasando o usaba una foto. Explícame qué está pasando o usaba una foto. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Para, hombre. ¿Qué hacéis? No, para. ¿Dónde están las llaves? Abril, va, no juegas estas cosas. Mira, qué pena que hemos tirado las llaves al mar. Sí. Sí. Ah, al comedor todos. De ahí, de ahí no, no os voy a perder vista ni un segundo. ¿Y tú qué? Ahí, tú ahí mirando. ¡Ah! Buah, me he cargado las esposas. Ari, ve para el salón ya. Fuera de casa. Fuera de casa. Cersei. ¡No, no, no! Cersei. No, 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 no. Pará, pará, pará. Escúchame. Me vas a pegar. ¿Cómo te vas a pegar? ¿Estás loco? Ven un momento conmigo. Ven un momento conmigo. Y tú, quédate ahí sentado porque cuando vuelva voy a hablar contigo. ¿Yo? Sí, 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 sí. Cuando vuelva voy a hablar contigo. Tú vas a tirar. Vete de aquí, va. Vale, vale. ¡Eh!